Primera sangre ¡NOOOOO! Dale ahí, entra bien Tiene que ir así de frente Sí, pero... Entra el token, entra el token, entra el token, salá ¡Cabón, de mano! ¡Segui! No, si tengo que entrar el torneo... Si tengo que entrar el torneo... Si tengo que entrar el torneo... Tengo que entrar el torneo, mongol Uy, ya, mando No, si, si me juegas... Si, si... Si, acá, ahí jugamos si quieres, pero de paso me enseño la partida Tienen hasta las... Terminadas Tienen dos horas para jugar el pvp, si quieren El torneo de punta Ahí jugamos dos versus dos, pero habla Porque tengo que practicar el torneo de sal y ¿Tú no me vas a jugarse o no? ¿O no? Sí, creo que sí Mi dúo, mi dúo es Julito, pero con el torneo ¿Con quién te... ¿Con quién te... ¿Con quién te... No, ya está el dúo armado, ya Ajá, sí, sí Ya tiene que estar armado Y yo no... Yo no tengo dúo, creo ¿Pero si estás en el torneo de Celica o no? Obvio, pues si Celica me habla en el whatsapp también Ya pego, y ya están los grupos, están armados Ya como que no tienes tu... Sime que colga, mío Siento que... Siento que puedo jugar, pero me traba, me traba, o sea Mira, yo te recomiendo un buen dúo Llamalo a Black Yo... Yo... Eh... Más conocido como Tylon Y este es para vos Este es Tylon, impratable Ricky ¡Ey, está! Todo capa, manito Todo capa Todo capa Es que es muy bueno, muy bueno ¡Epa! ¡Eee! ¡No! ¡Ooo! ¡Ooo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.